Hay una figura, hay una figura, gigante, duende y mago. Hay que hacerle girada con el rito, ¿vale? Gigante, duende y mago. A ver, es que yo no voy a ir a la gente, me están listos a la gente. Gigante, le gana a duende. Duende, le gana a mago y mago le gana a gigante. ¿Y era por tema? ¿Y era por tema? ¿Y era por tema? ¿Y era por tema? Entonces, cuando yo diga, cuando yo de la silla, porque yo de la silla que yo de, tendré que explicarlo con la silla. El que gane, corre, tiene que correr un mesito más de la silla, porque no le pasen muy cortos, un mesito más. Si no es muy cortos, y el que pierde, pilla. ¿Cómo? A ver, es que, ¿no? Si le gana, por ejemplo, si el uno hace mago, si el otro hace mago, va, corre hacia atrás y el otro tiene que ir a la silla. Vamos a ver, si son copaces, tenemos un puntillo. Una, otra. En detalle, en detalle. En caso de empate, en caso de empate, en caso de empate, lo que va a hacer es lo mismo. A ver, en caso de empate, abajo, y ahora vamos a la silla. No. Vale, guay. Gracias. ¡No! No voy a quitar No voy a quitar nunca ¡Oie Si, yo取 ken me... Dice No deja en muchos sitios Bien. ¡Portalo pa! ¡Portalo pa! ¡Portalo pa! ¡Tambilo! ¡Portalo pa! Para que tenga una recurreta, después de rastro tiempo a vialo. ¿Vale? ¡Valva, turú! ¡Valva, turú! ¡Valva, turú! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!